Las emisiones de gases de efecto invernadero han disminuido y la calidad del aire ha aumentado, a medida que los gobiernos reaccionan a la pandemia del COVID-19. Pero Inger Andersen, directora del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, advierte que no debe verse como una bendición para el medio ambiente. Andersen pide un cambio profundo y sistemático hacia una economía más sostenible, que funcione tanto para las personas como para el planeta, porque la pandemia mundial del coronavirus, que ya ha causado devastación y dificultades inimaginables, ha detenido casi por completo nuestra forma de vida. El brote tendrá consecuencias económicas y sociales profundas y duraderas en todos los rincones del mundo, y como señaló el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el COVID-19 requerirá una respuesta única, un plan de tiempo de guerra en tiempos de crisis humana. Inger Andersen enfatizó que los impactos visibles y positivos, como la mejoría de la calidad del aire o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, son temporales y obedecen a la desaceleración económica y el sufrimiento humano. Y dijo que la pandemia también dará como resultado un aumento en la cantidad de desechos médicos y peligrosos y este no es el modelo de respuesta ambiental de nadie. La ambientalista finalizó considerando que cualquier impacto positivo a la raíz de esta pandemia debe radicar en un cambio de hábitos de producción y consumo hacia un ambiente más limpio y ecológico, porque la salud de las personas y la salud del planeta son una y la misma, y ambas pueden prosperar en igual medida. La economía. La economía. La economía.